El Barcelona se prepara para visitar el Sadar a los Asuna este día sábado y en la previa de este compromiso Hansi Flick habló con los medios de comunicación de todo como los locos. Incluso avisó que la convocatoria se va a conocer, es el día de mañana y no antes. Vamos a escuchar lo que dijo Hansi Flick de este gran arranque de temporada para el Barça. Están bien educados desde el lado de la futbolista y es muy bueno ver esto. Los coaches, estamos muy contentos de trabajar con ellos todos los días. Ellos entrenan con mucha pasión, la mentalidad es buena y lo que queremos es que ellos también siguen. En el momento en que es muy bueno ser un Barça. Bueno Rafinha y Casado no se ejercitaron el viernes con el grupo, así que a esperar a ver si Flick los tiene ambos de cara a la participación en este partido. Pero la posibilidad de ganar 8 de 8 está latente para el Barça. Hernán, ¿seguirá la racha del alemán? Puede ser, puede ser. No tengo la bola de cristal, no tengo la bola de cristal. No sé qué va a pasar mañana, qué va a pasar el fin de semana, no sé, no sé. No sé tirar pronósticos por tirar como algunos acá en esta mesa. Pero cuando uno analiza la realidad de los equipos, por más que Osasuna ha tenido un buen arranque de campeonato, es de pensar que Barcelona puede perfectamente sumar tres puntos. Sumó la cerámica, donde es un campo complicado, un campo con dificultad contra el Villarreal, que venía muy bien en este campeonato. Por lo tanto, es de pensar que ante los Osasuna también puede perfectamente sumar los tres puntos que lo dejarían, lo mantener ahí como líder del campeonato y con ese puntaje ideal. Me gustaba lo que decía Hansi Flick, que habla mucho del compromiso del futbolista y también como que llevan a cabo lo que él les enseña, lo que él pide. Y en esos jóvenes es muy importante, el joven comúnmente es mucho más dócil para manejar. Porque digo, quiero esto y lo llevo a cabo. Y se nota en Barcelona que no son cantidad de figuras que cada cual tira para su lado, son jugadores con ganas de triunfo. Por eso Barcelona ha tenido este arranque de campeonato que nadie pensaba que iba a estar hoy ubicado en esta posición. A mí lo que más me impresiona, José, es la rapidez de los jugadores de entenderlo. Un técnico que es alemán, que no habla el mismo idioma, que les habla en inglés y que ha manifestado perfectamente lo que es el ADN del Barça. Por lo menos lo está intentando y el Barça está respondiendo. O los jugadores le están respondiendo. Sí, al principio le costó. Los primeros tres partidos del Barcelona, más allá de que los ganó, contra el Valencia, contra el Athletic de Bilbao y contra el Rayo Vallecano, no vimos a un equipo que realmente era muy bien al fútbol, pero terminó encontrando los resultados. A partir de allí hemos visto a un equipo que gana, que gusta y que golea. Y que cuando gana por 1 a 0, como fue contra el Getafe, un resultado mentiroso, el resultado fue corto para el trámite del partido. Y eso claramente tiene que ver con la mano del entrenador, porque ahora tiene más entrenamientos, más repeticiones. Entiendo lo que dice Hernán y lo que dice Hansi Flick, que los futbolistas le escuchan, que el joven es mucho más dócil, que es mucho más receptivo a la hora de escuchar las indicaciones. Pero este Barcelona está donde está fundamentalmente porque su tridente de ataque está marcando la diferencia. Robert Lewandowski, con 36 años, yo creo que nos ha sorprendido a todos. Nadie esperaba un gran inicio del polaco. Es el pichichi de la liga, 7 goles. Rafinha, estamos viendo la mejor versión del brasileño desde que llegó al FC Barcelona. Y lo de la Miña Mal, impresionante. Tenió nada más 17 años y el tipo es el que marca la diferencia en el último tercio, el que siempre se atreve a ganar en el uno contra uno, arriesga en los duelos individuales, tiene gol, lleva tres en la temporada, pero lo mejor de la Miña Mal es cuando desequilibra y deja de caer al gol a sus compañeros. Un equipo muy bien respaldado por un mejor campo que sabe a lo que juega, pero habrá que ver, ¿no? Estamos en septiembre, Hernán Pereira, estamos en septiembre. Esta es una maratón. A ver, una cosa, ¿eh? Una cosa. Un trío ofensivo que no compró. Digo, que no compró para este campeonato que ya venía del torneo pasado. Digo, no es que Hansi Flick dijo, a ver, quiero a Kieran Mbappé. Acá está. A ver, trágame al mejor brasileño del campeonato de ese país. Ah, Endry, acá está. No, no. Él se arregló con lo que tenía. La Miña Mal ya jugando y consolidándose temporada tras temporada como un jovencito. Lewandowski ya llevó hace tres años atrás. O mismo Rafinha. O sea, tiene mucho mérito. El hecho de que el técnico potenció lo que tenía. No fue que abrió la billetera, como otros que abrieron la billetera. El Barcelona no puede abrir la billetera porque no tiene cómo fichar. No, pueden abrirla. O, Marlán, ¿estás insinuando que Xavi no supo potenciar a sus jugadores? Porque Xavi tenía lo mismo que tiene Hansi Flick ahora mismo. Xavi hizo un notable trabajo. Xavi fue muy bueno como técnico, especialmente en su primer campeonato, que también lo termina ganando aquel primer torneo. Lo que pasa, lo que pasa es que a veces quienes somos honestos, quienes hicimos las cosas como son, quienes hicimos verdades, caemos mal, caemos mal. Y es verdad que se había un poco desgastado la relación con jugadores, sumado al hecho que declaró la realidad, que competía con menos herramientas que el rival, que es el Real Madrid. Y eso no le gustó a la directiva, que le gusta, le gusta, como algunos pasan en este programa, ser político. Pero a llorar para el río. A mí no me importa quedar bien con todo el mundo. A llorar para el río, Hernán, a llorar para el río. No, no, yo no vengo a llorar. No, no, no eres tú, Xavi, Xavi, Xavi. Ahora, ¿tú descartas, José, que hayan rotaciones para este partido? Te pregunto porque en la conferencia le preguntaron a Flick, valga la redundancia, sobre Rafinha, Lewandowski, si es un partido para rotarlos. Y él dijo, necesitamos jugadores experimentados como ellos, pero obvio, alguna variación habrá. No descarto rotaciones porque la próxima semana de Champions creo que es algo con lo cual todos los técnicos tienen que lidiar. Un calendario totalmente saturado, poco tiempo de recuperación. Y donde yo también le doy crédito a Hansi Flick es que incluso cuando hace rotaciones, el equipo mantiene una idea de juego. Y hay que darle también mucho crédito a los canteranos. Domínguez el otro día, un central que jugó con muchísima prestancia. Gerard Martín, lateral por izquierda, cuando ha jugado lo ha hecho bien. Pablo Torre, forte, jugadores que realmente no les ha quedado grande la camiseta. Lo de Cuba, sí ya era una realidad desde la temporada pasada, después de aquel partidazo que dio contra el Napoli. Este año es la temporada de la consolidación para otro canterano del Barcelona. Por lo cual, yo creo que sí habrá rotaciones, pero Hansi Flick sabe que tampoco puede poner un equipo totalmente alternativo. Va a ser una mezcla de la mayoría titulares y algunos suplentes. Hoy con la tecnología, claro, el técnico sabe qué futbolistas tienen más minutos, qué jugadores han tenido un mayor desgaste. Y creo que el alemán, como buen entrenador de la era de hoy, se sabe apoyar de la tecnología y creo que en base a eso va a tomar las decisiones. El Barcelona perdió su primer partido en Champions, por lo cual no puede permitirse otro tropiezo. Así que no descarto, claro, que futbolistas clave descansen este fin de semana contra los Asuna. Carolina, me permite una cosa que quiero acontar de lo que decía Del Valle. Primero, el martes juega con el John Boyce de Suiza. Yo no rotaría, yo no rotaría contra los Asuna. Es más complicado visitar a los Asuna que recibir al John Boyce. Y segundo, y segundo, Barcelona tiene que priorizar la Liga por encima de la Champions. Porque la Liga la puede ganar, la Champions sabemos que no le va a terminar alcanzando. Y las dos cosas... Disculpe que interrumpa y que me vaya por otro lado. No, 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 no. Es que justamente respondiste la pregunta que te iba a hacer. Así que estamos en sintonía, tú y yo. Ya me estás leyendo la mente. Ah, estamos en sintonía. Perfecto. Es que a mí me parece... Como tantas veces. El Osasuna es séptimo de la tabla, tiene 10 puntos, o sea, menos de la mitad de los puntos que tiene el Barcelona. Y te quería preguntar específicamente qué grado de dificultad se va a encontrar con entrar a este rival y si va a ser más sencillo que lo que sería enfrentar a John Boyce la semana que viene en Champions. No, lo veo por supuesto. Veo el Osasuna más complicado. Primero por el hecho de la localía. La localía siempre complica un campo de juego que conoce, las superficies, a veces ciertos detalles. Por más que Barcelona todos los años va a jugar al Zadar contra el Osasuna. Ahora, ahora, el Osasuna ha dejado una buena sensación ya en los últimos años. Un equipo que ha estado de la mitad hacia arriba, que no ha alcanzado para llegar a Europa. Raspó a Europa la temporada pasada, o la anterior que estuvo cerca de la Conference League. Llegó y después que eliminaron la ronda de clasificación. Es decir, ha hecho las cosas bien. No tiene grandes figuras, pero colectivamente un equipo que va a lograr competir. Ahora, Barcelona no tiene miedo de jugar de visitante, como otros que van a especular con el freno de mano. Va y propone los partidos. Y de esa propuesta, con el peso específico de sus jugadores, por más que no tenga el plantel que supo tener en su momento, es de pensar que la diferencia la va a terminar marcando. Por eso, va a ser un partido con complicaciones como cualquiera. Que se juega de visitante y que es complicado. Pero, una diferencia a favor del equipo con él. En esto de las rotaciones, Ansu Fati podría tener minutos y sería algo muy especial, porque él no se olvida que su primer gol en la Liga lo marcó cuando tenía que 16 añitos y 304 días. En ese 2-2 ante los Osasuna, Ansu Fati marcaba su primer gol. Ansu Fati podría volver a marcar este sábado en el Zadar. Bueno, para que sirva la racha y que continúe la racha de Ansu Fliq, más vale que todos estén a punto. En esta conferencia de prensa, Ansu Fliq, José, dijo que no espera otro portero. O sea, que podría estar con Iñaki Peña toda la temporada. Escuchemos. Y entonces, a ver, ¿qué sabemos sobre la llegada de Chesney a Barcelona, Hernán? Que hay acercamientos, que el arquero polaco tiene todas las intenciones, que hay una cuestión de presupuesto y de dinero, que el Barcelona tiene que ultimar los detalles, sacar mucha punta a su lápiz para poder hacer los números correctos. Por ahí pasa el inconveniente. Pero yo veo, en un futuro muy cercano, que Chesney va a convertirse en portero del conjunto catalán. Barcelona necesita tener un muy buen portero. De repente pasa como pasó con el Madrid, cosa que no creo, y Iñaki Peña le termina quitando el puesto a Chesney. Y termina demostrando más. Y hago referencia a cuando Lunin le quita el puesto a Kepa en el Madrid, tras la lesión de Courtois. Yo no creo que vaya a pasar eso. Porque el polaco es mucho más portero, mucha experiencia. No lo veo que le vaya a pesar ese arco. Pero es un puesto muy importante, donde cada error cuesta caro, muy caro. El error del delantero, del mediocampista, del defensor, se puede solucionar. El error del portero, no. Iñaki Peña no dejó la sensación de ser un arquero de categoría cuando tuvo la oportunidad de atajar, especialmente en la temporada pasada. Tiene números por debajo de Ter Stegen. Y este Barcelona, que viene muy bien, no puede dar ventajas en el arco. Por lo tanto, le veo poca vida a Iñaki Peña como portero del conjunto. A mí lo que más me hace ruido de lo de Chesney es que está retirado. O sea, entendiendo que se retiró muy... Pero a ver, a ver, a ver, atajó en la autocopa. Pero se retiró, colocó los guantes y está viviendo en Marbella con su familia. No, no, está bien, está bien. Pero un portero... Sí, joven. Un portero estrena. Joven todavía, yo sé. Gana un poco el timing. Se pone al día. Digo, es diferente cuando un jugador pasa dos, tres años sin jugar. Y especialmente cuando tiene que correr. El portero es diferente. Tiene que estar atento a los reflejos. Él sabe manejar muy bien el área. Entonces, no veo un inconveniente tan grande. Ahora, si hubiese pasado cinco años, cuatro años de un retiro... Ahí sí hay que alarmarse, entonces. Por supuesto, yo me retiré y puedo volver a la cancha en cualquier momento, Carolina. A ver, lo que yo interpreto, José, del técnico alemán, es que no quiso aportar en esta rueda de prensa información sobre la probable, eminente, futura contratación del fichaje del portero. Porque ve al canterano Peña como el perfecto para tomar el relevo de Ter Stegen. ¿Estás de acuerdo? Yo no lo veo como el guardameta perfecto para suplir a Ter Stegen. El Barcelona necesita reforzarse. Si después en la cancha, si después en los entrenamientos, Iñaki Peña se gana el lugar, fantástico. Pero lo que necesita cualquier entrenador es una buena competencia interna. Iñaki Peña la temporada pasada fue una coladera. Quizás tuvo la mala suerte de que coincidió con un pobre Barcelona de la mano de Xavi Hernández, que solo Hernán Pereira lo sigue defendiendo. Un Barcelona que en febrero o marzo ya se había despedido de la liga. Un Barcelona que no le alcanzó para competir en la Champions. Y lastimosamente, en ese tramo de la temporada, el guardameta fue Iñaki Peña. Contra el Getafe, que fue el primer partido que tuvimos para verlo, tuvo una buena tajada, un cabezazo de Carles Pérez. Pero por poco se mete con todo y la pelota en su propia portería. Lo que sí tiene Iñaki Peña, comparado con Chesney, es el juego con los pies. Y sabemos que en el FC Barcelona eso es clave. El famoso ADN, salir jugando desde atrás. Que el guardameta sea un elemento más a la hora de tener esa salida, esa salida pulcra. Arrancar los ataques con la pelota bien jugada desde atrás. En esa faceta, Iñaki Peña es muy bueno. Pero la primera responsabilidad de cualquier guardameta es atajar. Y yo no creo que Iñaki Peña tenga los galones para ser el guardameta titular del Barcelona. Con Iñaki Peña como guardameta, el Barcelona se aleja de la liga. Más allá de este gran inicio, más allá de este inicio perfecto, el Barcelona no es el favorito para ganar la liga. El favorito sigue siendo el Real Madrid. Y si no se refuerzan, el favoritismo del Real Madrid va a aumentar. Lo que diga Hansi Flick en conferencia de prensa no importa, Caro. El Barcelona va a fichar a un guardameta. Esto me hace recordar como seguramente a Hernán Pereira le pasó, ¿no? Cuando alguna exnovia me decía, José, todo está bien, vamos perfecto. Y a la semana me tronaban. Eso es lo que está haciendo Hansi Flick con Iñaki Peña en las conferencias de prensa. Lo van a tronar. ¿Qué dice este tipo? Con eso no se juega. ¿Qué dice este tipo? Con eso no se juega. Es que hasta mal lo terminé entendiendo. Ni me interesó lo que estaba diciendo. Carolina Guillén me entendió. Carolina Guillén me entendió, no pasa nada. Lo entendí, lo entendí. Se puso romanticón y le quedó mal. Mejor los invito a que no se pierdan la cita que tienen con ESPN Deportes. Este sábado a las 2.30 p.m. hora del este. Osasuna recibe al Barça. Un Barça que busca 8 de 8. ABOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneHoneOneOneOneOneNow… Ayá al Barça. timely y a más. Para la honestidad, nos detstandan bien esta o HROS encenando la Barça.